Bad Trip El resto del elenco, por decirlo así, está conformado por transeúntes despistados grabados con cámara escondida y cuyas reacciones, a veces de complicidad, a veces de horror y en una ocasión particular de enojo genuino, son la otra parte del factor humorístico, muy en la línea, tanto de los ejemplos antes mencionados, así como del show del propio Eric Ante, ya que, de hecho, el director de algunos episodios de ese programa, Kitao Sakurai, también dirige esta película y puede que, por lo mismo, ya tengan alguna idea sobre qué esperar, pero si no es su caso, he de advertir que Bad Trip, pese a ser un producto hecho, con buena fe, algunas puntadas podrían resultar algo vulgares y escatológicas para quien sea profundamente pretencioso y amargado, y si este es su caso, quizás lo mejor sea que se le eviten, pero si esta cuestión no le supone un inconveniente, y asumiendo que no hayan visto ya la película por aquello de que en Amazon Prime la filtraron accidentalmente desde hace un año, Bad Trip vale la pena gracias al talento cómico de su reparto, a quienes tal vez se ubiquen por algunos de sus trabajos previos reseñados en este canal como Get Out o Tuca y Berti, a la vez de que las bromas, además de ser graciosas, en algunos casos también cuentan con algo de subtexto social, a pesar de su aparente falta de sofisticación, y la película en general también logra subvertir, y en menor medida reafirmar, los clichés del cine de comedia romántica de manera peculiar e interesante, eso y quien sea fan de ¿Y dónde están las rubias? seguramente apreciará las referencias, pero como decir más de momento implicaría entrar en spoilers, mejor me voy de una vez agradeciéndoles como siempre por ver el video de hoy, y espero tengan un buen día. ¡Gracias!